Hola amigos, bienvenido en este webcam digital FullHD Se conecta al puerto USB, es plug and play quiere decir que no hace falta instalar ningún controlador ni ningún programa automáticamente Windows no lo reconoce como cámara principal Tiene micrófono digital integrado y la calidad de vídeo FullHD 1080p Como ven, diseño bastante discreto y elegante Tiene aquí abajo esta pinza que se abre para que podamos colgarla del monitor Se queda totalmente fijada y esta parte de aquí dentro está acolchada Así no nos araña el marco del monitor Como ven, una cámara mini atractiva, muy económica y muy fácil de utilizar Voy a dejar abajo el enlace para que puedan comprarla Un saludo